¡Hola que tal amigos! ¡Buenas noches! ¡Aquí comenzamos! La rosa de aquí del Salón Azarón 2, Dolor ya tiene falta ¡Estado de México! ¡Claro! Recuerde que los buracos están a la mente allá, juerita ¡Estando pa' grande! ¡Estando pa' grande! ¡Estando pa' grande! ¡Así, así! ¡Seguro, seguro! Para toda la gente que viene llegando desde el punto de la República Mexicana ¡Vamos! ¡Estando pa' grande! 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 ¡Estando pa' grande ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!